El gobierno de Rusia anunció este 15 de febrero que retirará algunas de las tropas desplegadas cerca de la frontera con Ucrania. Desde la instalación de más de 100.000 elementos rusos como parte de unos ejercicios militares, comenzó el temor por un ataque al país ucraniano. A pesar de esto, algunos ya comenzaron a volver a sus cuarteles. Igor Konashenkov, vocero del Ministerio de Rusia, informó que las unidades de los distritos sur y oeste comenzaron a regresar luego de que han concluido con sus tareas. Por otra parte, Rusia sigue realizando maniobras militares en Belarusia, vecino de Ucrania. El anuncio coincide con la llegada del canciller alemán Olaf Schulz, que intenta hacer avanzar la vía diplomática e intentar alejar el fantasma de una invasión y una guerra en Europa Oriental. Gracias. Gracias.